¿Qué es la familia de Ferrocarriles del Estado? Y enseñó en la escuela que correspondía a su profesión en la Universidad Católica también por décadas. Mi madre, como se decía en ese tiempo, era dueña de casa y ejercía labores del hogar. Tuvimos una relación propia de una familia que tiene afecto, entendimiento y donde pesan mucho los valores y la buena formación. Yo tuve dos hermanas, una que era dos años menor que yo y otra que nació cuando yo estaba entrando a la universidad a los 18 años. Yo fui más bien una cuasi hija. De modo que crecí en ese núcleo y en esas condiciones. Vivíamos en lo que era en esa época la novena comuna, esa franca que está entre el parque O'Higgins y el club hípico, que se llamaba parque Cousiño en esa época, donde yo estudiaba en los años de la universidad la preparación de mis exámenes. Mi padre, o mi tía el detalle, estudió en la Universidad Católica en los años de la formación de la Francia Nacional. Estudió la carrera de arquitectura, donde fue compañero de Tomás Reyes, que fue diputado y senador y un arquitecto muy conocido. Él no concluyó la carrera de arquitectura, pero había una cláusula en los estatutos de la universidad que le permitía tener un título de constructor civil con cuatro años cursados y aprobados en la Facultad de Arquitectura. En esos años mi padre acompañó lo que fue el surgimiento de la falange nacional, se sintió muy identificado, participó en todas las campañas y yo recuerdo que ya en los inicios de los años 50 comenzó a militar y fue por años el presidente de la falange nacional y luego del Partido Demócrata Cristiano, que se fundó en el 57, en esa comuna que era la novena comuna del primer distrito, donde yo fui diputado. Así que venía, mi madre militaba con él, en mi casa había mucha inquietud y recibí libros, orientaciones y formación y como la falange era un partido muy chico por mucho tiempo, por mi casa pasaron todos los que después fueron grandes personalidades del país, yo conocí ahí a don Bernardo Leighton, a Tomás Reyes y en un par de ocasiones Rodomiro Tomic y Eduardo Frei, que eran las dos grandes figuras públicas del partido.